Como siempre, una edición más de Radar Mipime. Estamos actualmente con 30 grados en la temperatura a tener en cuenta. Y como siempre, temas sumamente relevantes, importantísimos, relación directa con todo ese movimiento también comercial, cómo estamos trabajando en medio de la pandemia, los centros comerciales y aparte de eso, cómo se vienen desarrollando en cuanto a las actividades, esa protección y todos estamos con ese interrogante. Obviamente que una cuarentena fase cero vendría a ser fatal y letal para la economía de nuestro país. Pero queremos saber cómo se encuentran trabajando los centros comerciales, ese desarrollo, el protocolo y obviamente vamos a hablar también de una campaña que se instala para poder justamente no detener las actividades de las personas y de las empresas formales que vienen trabajando para poder recuperarse ante esta situación, por supuesto. Antes que nada, le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado. Hizo un pequeño espacio, obviamente, para poder recibirnos en su agenda, bastante ajetreada, por supuesto. Ya le damos la bienvenida, le agradecemos la presencia. Se tomó ese tiempo para poder compartir con nosotros al presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales, el presidente Jorge Mendelssohn. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Nadia. Muy buenas tardes a toda la gran audiencia del canal Cinco Días. Estamos realmente, así como estás pintando el panorama, en un momento de extrema preocupación. Más todavía, para hacer un poco de historia, nosotros somos uno de los pioneros en el tema del cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Hicimos esfuerzos muy grandes para poder volver a operar en el modo COVID. Eso ocurrió ahí por el mes de mayo, después de casi tres meses de estar sin operaciones. Fue realmente una carrera demasiado, demasiado pesada, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino un desgaste físico y psicológico demasiado grande. Para hacer un resumen, para no ser tan extenso, hoy nos encontramos en una situación que realmente apremia, que realmente asusta. Nos ha pintado la gente, la autoridad sanitaria, una situación, yo ya no diría al borde del colapso, sino en el colapso sanitario, porque fuimos informados que ya hay personas que no disponen posibilidades de entrar a UTI y sí lo necesitan. Entonces, realmente esto asusta. Asusta y sobre todo da mucha bronca, porque nosotros estamos viendo en el mismo país que se están sucediendo dos países al mismo tiempo. El país que está preocupado, el país que está cumpliendo, el país que está respetando los protocolos y haciendo esfuerzos sobre humanos para poder reactivar esta economía que está siendo tan, pero tan difícil. Pero por otro lado, vemos un mundo informal, una vida social totalmente descontrolada. hoy manifestaciones políticas absolutamente fuera del protocolo y realmente asusta, porque coincidentemente vemos toda esta situación y vemos la disparada en el nivel de contagios y resulta que el mundo formal es el que debe parar. Entonces, yo me pregunto ¿para qué queremos tantos decretos? ¿para qué queremos tantas restricciones? Si aún así no va a haber un control. Yo, yo, nosotros desde nuestro gremio entendemos y comparamos esto con una guerra. Si hay una guerra, el ejecutivo, el gobierno, tiene que utilizar su fuerza coercitiva para salir a ejercer el control. A mí me parece fantástico todo lo que haga referencia a la concientización. Es más, hicimos nuevamente nosotros desde la semana pasada una enorme campaña de concientización ciudadana invitando a toda la ciudadanía y a todos los gremios empresariales sumarse a la campaña Vivir se puede, cuídate donde estés. Que lo que busca justamente es que la gente siga viviendo, pero no deje, no pierda de vista los protocolos sanitarios, que hoy es la única seguridad que tenemos para movernos y cuidarnos de este COVID-19 tan tenebroso. Entonces, dicho esto, nos encontramos hoy que estamos esperando saber con qué se va a venir el ejecutivo respecto a la restricción nuevamente. Se habla de fase cero. Cuando empiezan todos estos comentarios, todos estos rumores, automáticamente ya se genera un parate enorme en la economía, independientemente que el decreto venga o no venga. Pero para mí la conclusión es que el decreto venga o no venga, lo que tiene que salir a las calles es el control para lograr el cumplimiento estricto de los protocolos. Si no, si va a seguir este mundo informal conviviendo con el mundo formal, ya sabemos lo que se viene. Más muertes, lastimosamente. Totalmente, Presidente. Así como usted está mencionando, por otra parte, usted estuvo diciendo con respecto al tema de los decretos, ya el último decreto, básicamente, es como que se hizo sentir en todo lo que tenga que ver con el movimiento comercial. ¿Será que nos puede retratar un poquitito, un aproximado, por lo menos, de lo que fue o lo que está haciendo el golpe que están teniendo las ventas actualmente luego de este decreto? Sí, evidentemente, es brutal el impacto. Acá es un ejemplo claro del impacto de las expectativas negativas en el comportamiento económico. Esta es una lección de economía básica. Realmente, se venía viendo una reactivación interesante y positiva, diría, desde el mes de noviembre. la cosa venía bastante bien, evidentemente, lejos de lo que era la prepandemia, pero somos conscientes que los cambios no son rápidos y cuando empezaron los rumores, los comentarios y, por qué no, el miedo con la situación sanitaria que estamos viendo en nuestras narices, automáticamente eso influye negativamente porque la gente tiene temor, por un lado, cuida sus recursos, por otro lado, cuida su vida, prefiere evitar exponerse, entonces, lógicamente, se ve retraída la economía y ese impacto ya se sintió antes de aquel domingo que vino el famoso decreto. Así mismo, presidente, así como usted está mencionando, también toma un poquitito sus palabras, estamos en un país en donde, bueno, una franja es básicamente la que está cumpliendo la otra franja, es la informal, la que no entiende y piensa que tal vez no estamos ante ninguna situación, ¿qué es lo que el gobierno debería hacer aparte de poner mano dura? Porque aparentemente hay muchas personas que no están creyendo ni siquiera de lo que está apareciendo en los diarios, en las noticias y un montón de lugares con respecto a esta situación del COVID-19 y de repente se rehúsa a lavarse las manos. A mí, personalmente, presidente, me tocó ver ya antes de ingresar a locales que las personas aún así quieren ingresar sin tapabocas o de repente no quieren lavarse las manos y se ofenden cuando las personas que están controlando le están haciendo el recordatorio. Yo realmente, para sincerarme ante esta situación, estamos viendo en todo el mundo la situación de crisis que están viviendo los gobiernos. realmente no hay receta para manejar una pandemia tan terrible como es esta. En eso tenemos que ser también honestos y cautelosos. Yo creo que nadie está deseando ocupar el puesto de alguno del gabinete del Ejecutivo, por lo menos yo en particular para nada lo estoy haciendo, no le tengo ningún poco de envidia, pero a lo que quiero llegar realmente es que la situación, las decisiones que hay que tomar son decisiones muy heroicas, muy valientes. No es fácil y más aún en un ambiente caldeado, preeleccionario que estamos viviendo en Paraguay. Yo pienso, yo pienso totalmente fuera del sector político, hago un análisis general de la situación. Yo creo que es muy importante para el Paraguay hacer como una pausa, como una tregua política, ya sea de 90 o 120 días y dejarle al presidente gobernar. Lógicamente, lógicamente, esto que no se tome como un apoyo al gobierno porque no es. Lógicamente, los paraguayos queremos ver ejemplos de liderazgo, ejemplos de patriotismo y ejemplos de honestidad a toda prueba. la ciudadanía está hastiada de los abusos, está hastiada de vivir desconfiando, está hastiada de la tranza. Yo pienso que esta pandemia no da lugar a que estos comportamientos sigan. La gente está esperando conducta ejemplar. Entonces, realmente, yo pienso que lo peor que podemos hacer es tener un montón de focos de problema porque no podemos resolver ni siquiera uno. Yo pienso que el foco principal tiene que ser el COVID-19 y ahí tenemos que enfocarnos todos los paraguayos y tratar de salir lo mejor parados posible. Esta pandemia realmente va a ser trágica y para muchísima gente y para todo el país yo diría que ya es trágica. Nosotros no sabemos cuánta gente más va a tener que perder la vida si estamos hablando que ya está colapsado el sistema sanitario y seguimos viendo que el incumplimiento de los protocolos está en cada esquina y con preocupación digo me pone contento escuchar al ministro del interior que dijo vamos a hacer los controles pero tenemos que ver el control en la calle estamos ante una guerra entonces el ejecutivo con decreto en mano tiene que utilizar coercitivamente los recursos que dispone la policía la fiscalía y por qué no las fuerzas armadas hay que hacer cumplir los protocolos esa es la manera de salvar la vida de los paraguayos entonces yo pienso yo pienso que tenemos que focalizarnos en el problema que se llama la pandemia y hacer una tregua me encantó escucharlo hace unos días al doctor Carmelo González Doldán al que los respeto mucho y valoro mucho su conocimiento y él decía tenemos que cortar todo lo que sea todo lo que sea tenemos que lograr el distanciamiento a lo que cueste tenemos que hacer una tregua política tenemos que cortar acá y en 90 120 días esto se resuelve así decía él qué quiere decir se resuelve se resuelve no quiere decir que llegan las vacunas porque el ministro de salud ya explicó cuando lleguen las vacunas que están llegando lentamente lastimosamente pero están llegando no es la solución porque necesitamos tener más o menos un 70% de la población vacunada para poder lograr el efecto rebaño eso va a llevar todo el año lo único que tenemos que entender los paraguayos que nos va a salvar es la receta más simple y más barata que existe en el mundo pero tenemos que cumplir el uso correcto de tapabocas el lavado frecuente de manos todas las veces que nos acordamos tenemos que lavar y el distanciamiento social que es algo que yo entiendo estamos ya un poco hastiados me incluyo yo también porque todos estamos cansados llevamos más de un año con esta situación no es fácil esto pero es la única manera de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos no olvidemos nosotros que si yo no me cuido le estoy afectando le estoy poniendo en riesgo a gente muy allegada a mí y para peor meses atrás pensábamos que el problema era de los mayores no más entonces había que aislar a los mayores y que los jóvenes sigan viviendo hoy estamos viendo gente menor de 50 años en las terapias y algunos no se salvan entonces yo yo pienso que es muy importante por un lado hacer una campaña yo le insto a los medios de comunicación pero campañas masivas con los cuidados pero masiva en forma agresiva tiene que ser pero también tenemos que ver la fuerza pública en la calle haciendo cumplir los protocolos disculpe si me excedí demasiado pero la verdad que la situación es realmente apremiante lo amerita presidente este es un espacio justamente para poder escucharlo poder compartir y por sobre todas las cosas siguiendo la línea de lo que usted está mencionando obviamente que es un momento también de hacer tregua con el estado pero no podemos olvidarnos que bueno el distanciamiento así como usted lo está mencionando es tan pero tan necesario pero que pasa en los buses ahí no vemos ningún tipo de distanciamiento vemos 70, 90, 110 personas de repente viajando en un mismo bus y es bastante complicado justamente tener ahí un distanciamiento o un cuidado en ese sentido el estado debería intervenir para poder tratar de colaborar ante esta situación y más todavía ante una de las medidas más importantes preventivas ante el COVID-19 presidente vos tenés toda la razón en lo que estás diciendo cuando yo digo tenemos que enfocarnos en la pandemia significa un abanico de situaciones el transporte público es tremendo o sea la población está al arbitrio de un empresario que si quiere cumple si no quiere no cumple y donde está la autoridad el viceministerio de transporte que tiene que velar por el fiel cumplimiento dentro de un servicio público entonces esa es una falencia del ejecutivo pero podemos podemos ir más ¿dónde están los insumos? ya no hablemos de la vacuna de los insumos que tienen que estar en los hospitales ya que le dimos a través de una ley al ejecutivo un montón de dinero para que justamente logre acaparar también así como todo el mundo está intentando hacer esos insumos o sea acá evidentemente hay muchos errores y lo que hay que hacer es por supuesto que tenemos que exigir tenemos que exigir tenemos que reclamar ustedes los periodistas tienen que levantar todos estos puntos pero lo que no tenemos que equivocarnos es entrar en rebeldía porque a mí no me gusta el gobierno porque esa rebeldía ese incumplimiento de los protocolos sanitarios lo que va a conseguir es que mucho más gente muera entonces acá hay que ser realista y hay que ser práctico entonces la situación es de extrema gravedad hay muchísimos problemas tenemos que tratar de resolver primero el que es más grave por eso yo hablaba de una pausa a nivel político o de un o de una de un compás de espera tenemos que enfocarnos en resolver la salud no tratar de ir a pescar en río revuelto porque eso es lo que va a traer en más daño así mismo presidente sabias palabras y por supuesto también conocer un poquitito más o menos cómo avizora la situación en cuanto a los centros comerciales sabemos que no podemos hacer futurología ya que hay una amenaza por decirlo así a una fase cero según las autoridades dicen que va a ser bastante estricto pero que no llegaríamos a fase cero para Semana Santa es importante también esas festividades en cuanto al movimiento de efectivo por supuesto ¿cómo ve usted esa situación? el golpe económico va a ser enorme a mí eso no me cabe duda acá hay que ser realista y equilibrado no se puede jugar con la vida la situación es apremiante evidentemente uno de los tips más importantes dentro del protocolo es no a la aglomeración justamente el distanciamiento social o sea evidentemente un camino es justamente llamar al aislamiento que cada uno que cada uno sea isle eso tiene consecuencias dramáticas desde el punto de vista económico ya vimos las consecuencias que trajo pero si evidentemente no hay otro camino nosotros como gremio tendremos que acatar la disposición ahora lo importante para acatar la disposición es entender que la disposición va a ser para todos por igual y que no va a haber un mundo formal y un mundo informal porque eso es lo que los paraguayos no debemos más tolerar nunca totalmente y en este último minuto presidente nos encantaría por favor que usted pueda dirigir obviamente como representante de los centros comerciales aquí en nuestro país un mensaje para toda la ciudadanía pero también a su vez para el gobierno por sobre todas las cosas para que tomen esta decisión pero pensando ya no solamente en una arista sino en varias aristas a la ciudadanía humildemente le puedo decir que no queda otra ante esta situación que el cumplimiento irrestricto de los protocolos sanitarios no hay otro camino en este momento yo diría que no solo en el Paraguay en el mundo entero hay países que están muy avanzados con la vacunación y tienen saturados los hospitales no pueden parar porque lograr el efecto rebaño lleva demasiado tiempo y al gobierno lo que le digo es que tome las decisiones más sabias con valentía con inteligencia pero las decisiones que va a tomar tienen que ser generales y acatadas por todos no puede más haber dos países o un mundo formal y un mundo informal nosotros los empresarios desde nuestras empresas hemos tomado riesgos y hemos corrido costos realmente enormes yo varias veces les habré dicho acá en el año 2020 lo llamábamos el año de la supervivencia de nuestras empresas hay muchísimas empresas en pérdidas pero pérdidas enormes nosotros no estamos haciendo ningún reclamo lo que sí estamos diciendo es que esto se maneja con mucho liderazgo con mucha inteligencia y con mucha valentía entonces acá es momento de tener las mentes más capaces de tener pensando en el Paraguay yo creo que el Paraguay se merece un esfuerzo grande se merece honestidad y se merece patriotismo ese es el mensaje que yo puedo dar muchísimas gracias presidente por este tiempo por compartir con nosotros como siempre muy amable en medio de esa agenda tan ajetreada también tratando de organizar en medio de esta situación así que vamos a estar seguramente en contacto posteriormente para ver cómo se desarrolla toda esta situación muchísimas gracias muchas gracias a nadie y muchas gracias a la audiencia muy buenas tardes buenas tardes presidente le deseamos el mayor de los éxitos estuvo con nosotros conversando un poquitito acerca de cómo está la situación de todos los centros comerciales en medio de esta pandemia y también ante la amenaza inminente de una cuarentena total estuvo con nosotros el presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales el señor Jorge Mendelsso aquí en Radar Mi Pime te conectamos como siempre con toda la información nosotros ya te hacemos la invitación bastante extensa para que sigas aquí en Cinco Días TV Radar Mi Pime cierra en cuanto a espacio pero vamos a estar encontrándonos obviamente en la siguiente edición hacemos el cierre nos vemos en una próxima ocasión